Todo el mundo con las palmas, las palmas Todo el mundo con las palmas, las palmas Todo el mundo con las palmas, las palmas Porque llegó Zapucay Ya fue, ven y explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Déjame si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso vos viniste a destrozarme Acá me tenés Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierta y vuelva a encontrarme ¡Arriba Zapucay! Esa morena mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la veo bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Que ya no me llame Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo confundido Llorando por su amor Si quieres borrar mis cuadernos Si quieres borrar hasta mi número de celda Si quieres prender con mis cartas Mi fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarte a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire ¡Arriba Zapucay!